Hola amigos emigas de E.S.Avance, cuando os dije que me iban a dejar durante unos dos días desde el viernes hasta ahora lunes, que lo voy a devolver ya este Tesla Model 3 Performance 2021, os preguntaba qué tipo de vídeos queríais ver, quería daros esa oportunidad de que también, si teníais alguna duda sobre estos coches, aunque fuera digamos por curiosidad, que es lo que me pasa a mí, que muchas veces me pongo a ver este tipo de vídeos cuando realmente sé que estoy lejos de comprarme un Tesla, pero me puede la curiosidad y me comentabais que queríais saber sobre la interfaz, sobre esta tableta que trae cualquier Tesla, el Model 3 y el Model X creo que es la misma, de todas maneras os dejaré por aquí si esto no es verdad, pero creo que esta la comparto también con otro de los modelos, os dejaré aquí abajo cuáles, pero lo importante, la interfaz, qué es lo que tenemos dentro del propio sistema, aquí estamos ahora mismo aparcados, esto lo he puesto aquí, si no le doy aparcaros, bueno ahora mismo da igual, si pulso lo que es el freno y le doy aquí, pues paso a las siguientes marchas, ya se pone como preparado para conducir, pero lo voy a aparcar, porque de esa manera lo que hago, aparte de poner el freno de mano y tal, es poder acceder a más opciones, obviamente nos da menos si estamos conduciendo, porque no nos deja hacer ciertas cosas que obviamente serían peligrosas, si estuviéramos conduciendo y viendo Netflix, por ejemplo, aquí tenemos en la primera de las opciones, cuando le damos a coche, nos aparece lo que es toda la configuración, los controles, los ajustes de los retrovisores, esto de forma, lo traen todos los coches, no tampoco es nada nuevo, aquí directamente vamos a ir usando esta ruedita para ir controlando los ajustes de este retrovisor, lo mismo en el propio volante, también nos aparece eso y podemos subir el volante, bajarlo, esto está motorizado, es una pasada, sé que los coches de más alta gama si lo traen, pero yo acostumbrado al coche que yo tengo, bueno pues lo flipo con esto, le damos aquí, vale, y aquí también nos aparece la opción de plegar esos retrovisores que tiene, los desplegamos de nuevo y que más nos encontramos, bueno pues por aquí, tenemos poner directamente el bloqueo para las ventanas y para las puertas y también tenemos aquí la opción de controlar el brillo de la pantalla, lo podemos poner en auto o no en auto, yo le voy a quitar el auto porque si no, esto ya de por si el móvil con el que lo estoy grabando, me está haciendo algunas cosas raras con el brillo y tal, me lo sube y baja demasiado para que sea menos molesto para vosotros, lo dejo así y ya está, aquí tenemos la opción de poder poner los faros directamente, también las luces superiores que estén en auto o no, podemos encenderla aquí o también podemos directamente darle aquí, pulsamos sobre ella y ya está. ¿Qué más nos trae? Bueno, las luces ambiente que básicamente serían las que se iluminan por aquí directamente, como no estamos de noche pues no se ve tan claramente y luego tenemos ciertas luces aquí, por aquí, que también se ilumina cuando es de noche, esto lo dejamos así, bueno da igual porque ya lo voy a devolver realmente y aquí nos encontramos con los diferentes dispositivos que tenemos para que cuando nos alejemos con ese dispositivo se bloquee directamente el coche, se ponga, podamos poner el modo centinela, etc. En la pantalla, bueno, pues nos encontramos con diferentes opciones, el brillo, la limpieza de la pantalla que será para que se bloquee y que no se vuelva loca si nosotros le pasamos una mopa con cierto líquido, el idioma, la navegación por voz que se activaría aquí, directamente aquí le podemos pedir lo que queramos, vale, le podemos decir limpia parabrisas y lo saca, limpiar luna delantera, no, creo que eso no lo he entendido, a ver, parar limpia parabrisas, esto es directamente el sistema de Tesla, esto no va, digamos, asociado a ningún móvil, no es Apple, no es tampoco CarPlay de Apple, ni tampoco Android Auto, ni nada de eso, sino es el propio sistema, luego en la conducción nos encontramos los diferentes perfiles de aceleración, el de dirección, que este es el que acelera en nada, en 3,2 segundos se te pone en 0 a 100, un poquito más de 3,2, pero de 0 a 100 es una pasada y no es bueno para las cervicales en absoluto, pero es como ir en una tracción, la verdad, o sea, es otro mundo. Luego aquí tenemos el modo de dirección que yo lo he dejado siempre en estándar, me parece el más cómodo sobre todo para hacer viajes largos, así que lo dejo así, y luego en el modo de parada, esto es el tema del freno regenerativo, cuando yo le doy aquí directamente y dejo de pulsar, el coche se va parando solo y aprovecha esa energía para acumularla también para sus baterías. Luego aquí tenemos todas las opciones de piloto automático, ahí la estáis viendo, luego la navegación, lo mismo, podemos poner diferentes ajustes de navegación, eso sí, no viene radar en este sistema, lo cual no entiendo muy bien, porque creo que podrían hacerlo, sobre todo porque creo que los mapas están basados en los de Google, pero bueno, no sé muy bien por qué, pero no lo tienen puesto. Luego aquí nos encontramos con el ajuste de faro, las ruedas, etc., y aquí el software en sí, que por cierto, aquí está pendiente una actualización, dice que se conecte a Wi-Fi para que le llegue. Luego, por aquí nos encontramos todo lo que es el propio audio, aquí por supuesto nos encontramos el coche, que podemos darle así, podemos ir aquí y ver la última carga, lo que hemos hecho, luego también podemos hacer así, y ver la presión de las ruedas, aquí vemos el mapa directamente, aquí lo que estamos escuchando, le damos aquí directamente al audio, y esto no me acaba de convencer porque es un poquito incómodo cuando estamos conduciendo, la verdad es que esto estaría bien de alguna manera, que lo pudiéramos controlar con esto, pero hacer estar haciendo así, yo quiero ir para el mapa y tengo que estar dando, no sé, me ha resultado un poquito incómodo, además es eso, es que tiene esta posición y luego esta, o sea que no lo bajamos directamente, esta es una de las pocas pegas que le pongo al sistema, luego tenemos aquí la propia radio, todas las sintonizaciones, digamos de forma FM normal, aquí el audio que le entre desde el móvil que queramos o el dispositivo Bluetooth que queramos, luego nos encontramos también con Spotify, todo lo que queramos escuchar, está aquí, tenemos internet directamente en este coche, no va conectado a ninguna red Wi-Fi, no va conectado a Bluetooth, a Bluetooth sí, pero va a servir para apagar o encender lo que es, o bloquear o desbloquear, pero todas las funciones de control del vehículo, de hecho las tengo con el móvil, bueno, con este móvil que es donde tengo la aplicación de Tesla y puedo abrirlo, cerrarlo, bajar las ventanillas, abrir el puerto de carga, ver en todo momento la información de la carga, etc. Luego aparte, en el tema de la música, vale, tenemos también su puesto de nuevo, que es muy, bastante incómodo, tuning, tenemos también karaoke, que es una tontería, lo que nos aparece es directamente las letras de las canciones, pero poquito más, o sea, tampoco es que tenga mucho más, a ver, mirad, para que veáis, bueno, ahí está cargando, lo que nos aparece es la letra de la canción, tampoco creáis que es el sin estar, porque no es eso, aquí tenemos todos los ajustes de sonido, vais a tener, o tendréis ya, no sé cuándo subir este vídeo, si antes o después, un vídeo nada más que hablando sobre el sistema de altavoces y de sonido premium que tiene este coche, así que es una absoluta pasada, un vídeo bastante extenso, donde os pongo prueba de ruido, de ruido, prueba de sonido, de hecho con esta grabadora, grabando directamente con estos micros, no con el que estoy grabando ahora mismo de corbata, que da una calidad excelente y con un buen auricular os va a poder llegar bastante bien ese sonido, ¿no?, que tiene este coche. Luego, ¿qué más nos encontramos? Bueno, aquí, no, espera, que todavía voy por aquí, aquí nos encontramos todas las cámaras que tiene este dispositivo, vale, lo tenemos aquí, por aquí tenemos el tema de los parabrisas, aquí desactivado, podríamos activarlo y ponerlo en diferentes velocidades o dejarlo en auto, que sería realmente lo más lógico. Aquí tenemos toda la interfaz que se nos abre de cosas secundarias, llamar directamente a nuestros contactos, el calendario sincronizado con el móvil, que lo tengamos conectado, y también aquí nos encontramos la estadística de energía, también la carga con el esquema de la propia batería del coche, y aquí directamente para empezar una carga y tal, esto lo habréis visto en otros vídeos, porque es algo que, bueno, cuando vamos a cargar siempre tenemos que acceder a esta pantalla, aquí un navegador web, que nos va a meter directamente en Google, en Marca, en esavance.com, donde queráis directamente vais a poder ir desde aquí, como os digo, siempre conectado a través de la red que da Tesla directamente, a esta, bueno, a esta tableta del coche directamente, es que esto, digamos, es el centro de control de todo el ordenador en sí, y todo el sistema que es el propio coche. Luego tenemos el modo diversión, o los diferentes tipos de diversión, aquí nos encontramos un montón de juegos, por ejemplo este que es de cochecitos, pues vale que vamos a ir directamente, que de hecho las ruedas se mueven, pero vamos a ir controlando el coche que aparece aquí en la pantalla como si fuera un Mario Kart con esto, y de hecho vamos a poder usar hasta el freno, pero también la luz trasera se enciende cada vez que frenamos, esto está muy pensado sobre todo para la carga, si vamos a cargar 15 minutos, 20 minutos, no tenemos nada que hacer, pues nos ponemos a jugar a algo de eso. Tenemos también Twitch, YouTube, Netflix y los tutoriales de Tesla. En el siguiente y ya último de esta parte lo que nos encontramos son las chorraditas, como el tema de esto, que lo habréis visto también, que es directamente que se pone a dar aire calentito, que no voy a dar porque hace calor, está dando el sol aunque está medio nublado, y aparece aquí una hoguera. Aquí con esto podemos hacer música, como una base para rapear encima, si queréis de hecho. Aquí esto típico, que es la típica bromita de lo de los pedos, como si se lo estuviera tirando un acompañante. Y esto, que no sé lo que es, vale, sonidos del vehículo, pero vamos, tonterías, son chorraditas que luego nos acaban utilizando, porque bueno, para enseñárselo cuando estás enseñando el coche a alguien, pero no creáis, tampoco creía yo que iba a investigar mucho más sobre esto, pero me parece más fascinante lo que ofrece el coche en sí, que lo que son estas aplicaciones un poquito chorras. Sí que es verdad que tiene, por cierto, que creía que no, el altavoz fuera, también para los pedos, porque se puede escuchar fuera. Y aquí tenemos lo de los asientos calefactables, el derecho, el izquierdo, aquí todo el control de la climatización, podemos ponerlo aquí, regulamos directamente el chorro de aire, esto es una pasada, me gusta mucho, a nivel diseño está muy guay. Seleccionar automático, más intensidad, menos, donde queramos, aquí podemos ver también lo del calefactable para los asientos traseros, podemos ponerlo, y nada, genial, en este sentido está bastante guay, y luego aquí ya directamente el antivago delantero, el antivago trasero, y aquí el volumen. Si nos vamos para arriba, lo que nos encontramos es el perfil, tendríamos dos perfiles, bueno, dos perfiles tengo yo aquí puesto, para hacer la prueba, pero básicamente esto lo que nos permite es cambiar la configuración rápidamente, si lo van a usar dos personas este coche, se configura todo, tanto el modo de aceleración, el brillo, el... todo, o sea, yo creía que era solo cosa del volante, de los espejos y tal, pero es todo. Luego aquí nos encontramos el teléfono de emergencia, los grados, el reloj, aquí el bloqueo o desbloqueo de las puertas, aquí la actualización de software, el modo centinela, que va a servir para que esté todo el rato grabando el coche, mientras esté estacionado y que se pasa cualquier cosa, podamos ver qué le ha pasado, aquí el modo dashcam, aquí también iniciaríamos el visor de todas las grabaciones que tengamos en este coche, no solo ahora, sino siempre dándole aquí, vamos a ver el visor, ¿está accediendo o no? A ver, le damos aquí, y nos aparecen todas las grabaciones que tenemos directamente con este coche. Y bueno, aquí directamente la cobertura que tenemos, el Bluetooth y el tema airbag de pasajero para si va a una silla de bebé que no, bueno, pues por temas de seguridad, que no esté activado. Así que nada, esto sería, digamos, la interfaz, ha quedado un vídeo largo, más largo de lo que creía, pero toda la interfaz, todo lo que ofrece la configuración de este Tesla Model 3, todo lo que se puede tocar desde aquí, desde la pantalla, que básicamente es todo el control de mandos del propio coche. De hecho, aquí te aparece cualquier problema que tenga, que no es tan implado lo neumático, te aparece aquí. También pones las luces, por ejemplo, nos aparece aquí todo, todo, todo. Esto es la pantalla y ya no hay nada más. Hay aquí un botón, hay aquí otro, podemos hacer ruedita, tal, para subir, bajar volumen, esto para velocidad de crucero, y esto, y esto, pero vamos, poquito más, es que no tenemos mucho más. Así que nada, espero que os haya gustado. Cualquier comentario, cualquier duda, me la dejáis ahí abajo en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!